Música El corazón de mi alma me la paso, mi serenido me traigo la propensión, el reino por sufrir este fracaso. Música Música El corazón de mi alma me la paso, mi serenido me traigo la propensión, el reino por sufrir este fracaso. Música Muy amable por esos aplausos, gracias, gracias, gracias. Vamos a continuar mis amigos.